¿Qué tal amigos de Reporte Ciudadano? En este momento estamos haciendo un seguimiento a un problema que habíamos notado aquí en el Boulevard de Zacatecas de sur a norte. En este momento vemos que ya quedó arreglado este registro el cual no tenía una tapa. Este registro es de esta compañía de teléfonos de México el cual pues tenía carecía de tapa. Nos habían contado que se había tomado la tapa de aquí para poder tapar un registro que también se encontraba aquí a un lado de la calle. Vemos que en este momento pues tanto el registro de la calle como el registro de la banqueta ya cuentan con una tapa por lo que hacemos el agradecimiento y pues reiteramos a la ciudadanía que en este momento ya se puede circular de una manera pues como debe de ser aquí en el Boulevard a Zacatecas. Le comentamos también pues que si usted ve algún tipo de situaciones como estas puede enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp 449-769-3416 o a nuestro Facebook de Quiero TV AGS. Esto pues por si usted tiene una situación similar no la haga saber. Nosotros la encaminaremos con la autoridad correspondiente. Con imágenes de Betty Torres para el reporte ciudadano Eduardo Mendoza.